¿Qué es la importancia de los cordobeses? ¿Qué es la importancia de los cordobeses? Acciones muy positivas, que tiene que ver, por un lado, que está también la otra parte del director de la agencia, está también la gente de comunicación, de promoción, porque de todo el equipo, obviamente, complementándonos con el trabajo de Gustavo y su equipo, y que los que están hablando de los productores, los que obviamente también tienen una mirada turística de cada una de sus acciones, lo que necesitamos en Córdoba es jerarquizar. Ustedes saben que por razones pandémicas, estos sectores se están visibilizando y siempre han tenido una importancia profunda, y hoy nos da la posibilidad de que este producto se potencie, y cuando uno potencia, desordenarlo, es ver qué podemos hacer también con el equipo interministerial que tiene la provincia, que también está sumada a Nora Singolani, que es parte también del equipo de la agencia, porque se hablan de subsidios, de créditos, de situaciones que tienen con lo económico, con lo técnico, con la capacitación del sector, y obviamente con planificación al corto y al medio plazo.